Hey, wake up, it's your birth Hey, wake up, it's your birth Quiero bailar esta noche esposo al rito y cienidad de su mamá Quiero bailar esta noche esposo al rito y cienidad de su mamá Quiero bailar esta noche esposo al rito y cienidad de su mamá Quiero bailar esta noche esposo al rito y cienidad de su mamá Para que yo baila, la mucha sensual de tu seguridad Oh, 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 I love the way you shake it Ah, 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 I know you want me face it Ah, 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 I'm gonna let you take care Cause I won't let you go, don't let you go Baby, baby, why, 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 why You and me tonight, night, night, night Till there's something rise, 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 rise I won't let you go, I won't let you go, boy